Aquí no debemos ninguna puerta, vemos ventanas Vemos ventanas Voy Vale Voy a arriesgarlo un poquito más Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay nadie por ningún lado Es que eso es un problema Quiero mirar aquí ¿Podré volver para atrás después? Es un tema eso Enemigos localizados Vale Voy Eso es lo que quería Ya los encontramos Este hombre no me gusta nada aquí Posición confirmada Si hubiera una puerta Que yo pudiera ver Que yo pudiera ver Enemigos localizados Ese es el problema Si se pone ahí me flanquea Eeeh 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 No. Vamos, chicos. No van a aparecer, ¿no? Perdóname si lo estoy haciendo muy despacito, pero... La cosa no está como para andar arriesgando a hombres ni poniéndole más dificultad a lo que es. Acuérdense, es una tormentosa. Ah, me queda uno. Perdón, no lo había visto. Tengo... con Gastey tengo que flanquear. Por eso lo traje por aquí. Ellos quieren jugar al flanqueo. ¿Saben qué? Este está aquí. Y se va a poner ahí. Porque lo sé. Y este se va a poner ahí. Puede venir a ponerse ahí. Para flanquear aquí. Estoy en marcha. Tengo que dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Ahí aparecen los... No vienen, eh. Es que no vienen. Son... Son muy inteligentes. Como no pueden flanquear, no vienen. Ellos intentan flanquear siempre. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Menos mal que no había nadie detrás. Porque si yo... Ya me estaba... Afirmativo. Poniéndome en guardia. Voy hacia ese lugar. Ojo, adiós, comandante. Poniéndome en guardia. Ya me he estado asustando. Ya me he estado asustando. Aquí a este no lo defiende nadie. Si hay algo acá, a este no lo defiende. ¡Vive! Malditos que son los malditos. Ya saben que aquí no lo puedo poner. Porque una granada... Miren dónde está, eh. Fíjense. Miren dónde está. Miren dónde está. Aquí está. No, aquí está. ¡Va una granada! A ver si con esto... Los asusto un poco. Y este... Vamos a tener que moverlo. Vale. ¿Qué ha sido ese sonido? No, no, no. POSITION CONFIRMED 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 es un problema esto porque claro como no tengo la certeza de que le pegue me dirijo allí menuda cagada que me acabo de mandar menuda cagada menuda cagada que me acabo de mandar menuda cagada que me acabo de mandar este perdió su turno pero claro miren donde estaban miren 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 ay 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 todo por descubrir a esos todo por salir a descubrir a esos un momento ese hombre no estaba muerto sino no me gustan estas cosas que pasan aquí no me lo voy a pensar te veo en el infierno quiero que vengas por aquí quiero que vengas por aquí estoy vigilando el franco de retirador lo tengo en un lugar muy complicado lo tengo en un lugar donde no me... vale, ahora tengo una idea si nos metemos todos para adentro eso si nos metemos todos para adentro voy a confiar en los reflejos de lámpago bien posición confirmada bien adios chicos porque yo no me voy a arriesgar este tengo un problema porque este me lo pueden flanquear y ahora a esperar ya sé que cargué el juego pero es que eso no me lo podía permitir vamos a ver, aquí hay alguien voy a ir Ya se recargado Heading to that location I'm not the prize Hey, guardia Recibido, estoy vigilando Shhh, you hear that? No van a venir No van a venir Estos cabrones no van a venir Estos cabrones no van a venir Porque son muy inteligentes En guardia, por supuesto Son muy inteligentes Y saben Que si vienen ahí flanquean No, pueden flanquear Ahí están Y van a disparar, ¿no? Es impresionante Ah, ah Ya voy Bueno Van a tener que utilizar otra vez La curación Uno por uno Pero Está complicado Es complicado Los compilados 88 igual, ¿no? 88 igual, ¿no? Jejeje Poniendo de guardia En marcha Vale Vale Este puede disparar ahí Tiene vista para No tiene No está No lo tiene visible Para disparar Que si Bueno Esperación No 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 ¡Suscríbete! Bien. Bien. Bien, vamos a ver. Bien, tengo otro tiro. Bien. Tengo otro tiro. Tengo otro tiro. Y este... Ah, vale. Ay, chico, por favor. No me puede fallar así. Olé. Ya voy. Por favor. Bueno, me tuve que arriesgar un poco. Ya voy. Este tiene cara a cara. Posición confirmada. ¿Estás listo a ir? ¿Quién más está crítico para recargar? ¡Va a dar caña! ¡Apí, ápí, 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 ápí. Explorando. En guardia, por supuesto. He recargado. Los tengo bastante controlados ahora. Los tengo bastante controlados ahora. Los tengo bastante controlados ahora. No quieren venir por el otro lado, eh. Que tengo el francotirado. Los quieren venir todos por aquí. Están cayendo todos. ¡Apí, ápí, 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 ápí. Tengo que cargar al francotirador. Tengo que cargar al francotirador. Tengo que cargar al francotirador. Voy hacia ese lugar. Vale, aquí no hay nadie. Recibido. Estoy vigilando. En guardia, por supuesto. En guardia, por supuesto. Un observación, en guardia. En guardia, por supuesto. Olé Vale Vale ¿Cómo está esto? Está recibiendo todos los golpes Está recibiendo todos los golpes Voy hacia ese lugar Ojo, editor, comandante La putada que va a haber más Aquí hay más Desde luego, porque yo no maté a ninguno de los Esa es la putada Que no maté a ninguno de los voladores Que sabemos que hay Posición confirmada Ni siquiera lo intentes Me pasa que ahora va a venir al otro Se gastan todos los turnos en uno Ahí está Ahí está El enanito Recarga Recarga Vale, ya el problema Va a estar aquí Porque el problema este Ahí están ¿Qué es? Vale Estupendo Genial Vale El francotirador ¿Querrán flanquear o no querrán flanquear? Esta gente no lo sé Si querrán flanquear El médico me voy a ayudar ahí para franquear acuérdense que este está herido y claro yo ahí no le voy a poder hacer mucho daño tiene un 16 de crítico es posible no digo que no no digo que no con este tengo que hacer algo si lo pongo aquí le voy a poder disparar pero con quien más le puede parar con este y el que tiene la puntería holográfica es este claro y si no lo puedo y si no lo mato esa es la puta y si no lo mato porque si no lo mato esa es otra porque este no lo ve no me voy a arriesgar pues no nos vamos a arriesgar no nos vamos a arriesgar porque si no lo mato y si fracaso porque ya no tengo la escopeta ahí ese es el tema mirad donde está por favor decime que lo ves afirmativo este sí lo ves no me voy a arriesgar ok Recibido, estoy vigilando La putada es que Ahí está Si es que lo sabía Saco el francotirador de aquí Y te flanquea Encima lo tengo arriba Ahora está volando Estás volando Pero cuánto estás volando Estás a nivel de tejado, ¿verdad? Vale No hay que preocuparse ¿Quién tiene granadas? Este A ver si podemos No están las sillas Ahora vemos qué hacemos con este El francotirador lo ve Y tiene un 20% Yo me voy a arriesgar y le voy a dar Espero que no falte Es mucho pedir Eso es demasiado 72% Con 58% de crítico Es muy bueno Vale, estupendo Y a este no le voy a poder hacer nada Vale Vale, me queda este Que lo tengo que matar Vale, este se va a quedar en guardia Y este De aquí Se tiene que tirar Porque aparte de que estar herido El único que me preocupa Es el francotirador Hay otro ahí Falla, eh Vale 59% Y 68% Como bien ya saben Tengo que darle a este El francotirador La verdad que deja Mucho que desear Muchísimo que desear Muchísimo que desear Si lo pongo aquí Es posible Que no le peguemos Con el Con la escopeta Es muy posible Justo lo puse En un lugar equivocado Vale La putada es que Si yo este Lo pongo aquí Me lo flanqueará el otro No menos Recargamos, ¿no? 5 Bueno, a ver Que hará este Este va a por Gasti Seguro Y lo flanqueará No creo No sé si lo va a matar No, no lo mató Pero la cosa se pone interesante Necesito el de la puntería holográfica Por favor Y este tiene dos disparos Pero solo uno Vale Excelente trabajo Todos los objetivos cumplidos Bueno Después de Más o menos Heridos Pero Ninguno muerto Era tormentoso Era tormentoso Era tormentoso 31 días 10 y 16 Bueno Tampoco es tanto Acuérdense que hay uno Que está herido Porque lo llevamos Entonces Vale Vamos a Vamos a dar los ascensos Después Y por hoy El pánico Se ha disminuido En la lengua Estaremos observando Vale Cuanto se ha disminuido Bueno Voy a cortar el vídeo aquí Nos vemos al próximo capítulo Ya nos dieron dinero Y Porque no sé Entre tanto y corte Y corte Y corte Que reiniciamos Y eso No que reiniciamos Sino que Tuve que cortar Para volver a continuar Y el corte Que fui al servicio Bueno Nada Les mando un saludo Cuídense Y como siempre les digo Muchísimas gracias Chau chau Hasta luego